En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero que vive y reina por siempre jamás, amén, y de la glorosísima Virgen Santa María, su Madre, y de todos los santos y santas de la Corte del Cielo, yo, Juan de Garay, Teniente de Gobernador y Capitán General y Justicia Mayor de todas estas provincias, hoy sábado, día de nuestro señor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!